un golpe indebido anda por la botella hijo, mira ya me dio una botella cuidado, que ahí le esta pasando algo está ahí con miquitos y no es una botella, pensé que no te cae pero no es una botella, es un resiliente es un resiliente para los chitos, ah bueno está bien, de aquí tómala uuuy de igualidad es que madrida más calenta que cosa lo que acaban de hacer más ganas mi junior y lo van a descalificar no digas eso, no me digas eso no me digas eso, no me digas y la lucha va a ser para mi ser electo, mira como estaba el negro en sangre, que manera de decir que se pasó de azteca se pasó de la talla ahora si, máscara año 2000 junior mira lo que esta subiendo la vecina dijo si, mira lo mira lo que hace la vuelta la situación y se salió por la paz y de extraordinarias así ha terminado en estos momentos sangre en el rostro y todavía hay golpes por parte en este año con lo que sucedió quiere acabar con Mr. Electro y esto pienso que no pueblo de caballeros por lo pronto ya tenemos nuevo campeón seguramente no de la forma que hubiera querido Mr. Electro que error por parte de más cada año y también podemos notar la rivalidad el odio que tiene sobre este gladiador sobre Mr. Electro no le importó dejar de lado el campeonato de cosas completas y con tal de acabar con este gladiador con Mr. Electro y seguramente esto no va a quedar así no va a quedar mal